Música Muy bien amigos, entonces ya llegué Ahí pueden apreciar La autopista a Selendín Y por acá debe estar este El letrerito respectivo que dice Rumbo a Vigaspampa Si, a ver este Trataré de enfocarlo Para que lo puedan apreciar Si, justamente Por aquí ya Se lo podrá ver Se lo podrá apreciar Por aquí La entrada a Vigaspampa Muy bien, entonces amigos Ya llegué Ahí se puede apreciar La pista La autopista rumbo a Selendín Listo Listo Música